Mi Gran celebraba el martes 15 de agosto la decimoquinta bajada de Carrilanas. Los auténticos autos locos dejaban rienda suelta a una imaginación en tono carnavalesco. De nuevo, la parroquia de Camos era el lugar del evento aventurero organizado por el Concello y la asociación Eixotol. Las Carrilanas iniciaban recorrido bajando por la calle San Roque y Suncido. En total, 76 inscritas en la categoría libre y 17 en la de federados. El evento reúne cada año a miles de personas que se agolpan en las aceras para ver este curioso descenso. Un espectáculo que arrancaba en torno a las 9 y media de la mañana con la primera manga de entrenamiento y a continuación dos cronometradas que terminaban sobre las 2 y media del mediodía. Un recorrido de un kilómetro con un desnivel del 80%. Allí los federados suelen completarlo en un minuto escaso ya que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, mientras que las más artesanales rondan los 80 kilómetros por hora. La categoría libre eixotolo está destinada a los vehículos más artesanales y consta de premios para el más elaborado, el más creativo, el más rudimentario y el más veloz, pero también el eravisto para uno que no llegue a meta.